Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Democracia en la Mesa. El día de hoy vamos a hablar sobre el trabajo que realiza el Instituto Nacional Electoral para promover la cultura democrática entre las y los ciudadanos mexicanos a través de lo que se conoce como la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, mejor conocida como la ENCívica. ¿Ustedes habían escuchado hablar de ella? Bueno, pues hoy vamos a ahondar sobre la misma. Para hablar de esto nos acompañan el día de hoy aquí en la mesa la directora ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica, Marilena Cornejo, a quien saluda en este momento. Hola, Marilena. Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias. También está con nosotros la directora de Educación Cívica y Participación Ciudadana, Joali Monroy. Hola, Joali. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues, bueno. Oigan, pues gracias por estar aquí. Me parece que el tema, además de interesante, es muy relevante por todo lo que viene y por todo, además, lo que significa en sí la cultura de participación ciudadana. Y hoy, pues desde esta trinchera como ciudadano, pues quiero ayudarme y ayudarle a toda la gente que nos ve a entender esta Estrategia Nacional de Educación Cívica. Entonces, si me permiten, quiero comenzar con Melena preguntándole directamente, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es la Estrategia Nacional de Educación Cívica? ¿Y por qué ahora está acotada del 2024 al 2026? Es decir, ¿no es la primera? ¿Vienen más? ¿Qué es? Empezaría diciendo, no es la primera. El Instituto Nacional Electoral y antes el IFE siempre ha tenido, es un referente en materia de estrategias para la educación cívica. Hay toda una historia de cómo hemos ido abordando la educación cívica desde el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Federal Electoral en su momento, pero no solo, sino también con otras instituciones, porque es imposible que el Instituto Nacional Electoral solo pueda poder llevar a cabo una estrategia de educación cívica. ¿Y qué es la ENCívica? Lo que conocemos con la ENCívica, pues es nuestra carta de navegación. Necesitamos un referente, un hacinamiento para generar sinergias con todas las instituciones que trabajamos la educación cívica a nivel nacional y se convierten en las directrices que podemos establecer como las bases a seguir y los pisos mínimos que debemos de realizar para llevar a cabo las tareas que tiene encomendado el INE desde la Constitución y desde la Legipe para promover la educación cívica y desarrollar competencias con la ciudadanía. ¿Por qué nada más hasta el 2026? Porque el Instituto Nacional Electoral tiene un plan estratégico y en el plan estratégico es del 2016 al 2026 y no podríamos establecer líneas estratégicas que fueran discordantes con un plan estratégico. Entonces, el Consejo General aprobó esta estrategia pensando cerrar en el 2026 con este plan estratégico para alinearlo del 2027 en adelante con el siguiente plan estratégico que pueda aprobar el Consejo General y que se alinee, valga la redundancia, con esas líneas estratégicas. Buenísimo. Yoli, la verdad es que yo cuando escucho educación cívica me remonto a cuando éramos niños y en la escuela todavía teníamos esa materia y sí nos enseñaban el avaropatro, el dones a la bandera, un montón de términos. Pero en este caso entiendo que además mucho de la educación cívica está enfocada a la participación en el tema del INE que es propiamente las elecciones, entre muchos otros temas que tiene el INE o muchas otras obligaciones o deberes. Pero en este caso en particular, ¿cuál es el objetivo, tal cual si hay uno general y seguramente habrá algunos también particulares, de este en cívica? Mira, la Estrategia Nacional de Educación Cívica tiene, como tú bien lo dices, un objetivo general y dos objetivos específicos. El objetivo general de la estrategia es contribuir a incrementar el grado de conocimientos que tiene la ciudadanía respecto de los derechos y obligaciones que tiene como ciudadano para participar de manera activa. Y tú hace rato decías para que participen en un proceso electoral, la en cívica va más allá. Entonces estamos buscando participación tanto electoral como participación no electoral. Muy importante. ¿Por qué estamos buscando las dos cosas? Porque esta estrategia parte de un diagnóstico que se hizo amplio, de cuál era la condición actual de la ciudadanía en México. Tenemos generación de conocimiento que hemos desarrollado tanto aquí en el propio Instituto Nacional Electoral como en otros espacios y esferas, en donde hemos identificado que las y los ciudadanos tienen un déficit sobre el conocimiento de sus derechos y obligaciones para ejercerlos de manera plena. Y que identificamos también en ese diagnóstico que quienes participan en el ámbito comunitario, es decir, se asocian en una asociación de padres de familia, en una asociación religiosa, en alguna asociación vecinal, esas personas tienden a participar más en un proceso electoral. Entonces, ¿qué busca la en cívica? Incrementar ese grado de participación de la ciudadanía en su espacio inmediato, en su vida cotidiana, para que esto nos beneficie, esa es la apuesta que estamos haciendo, nos beneficie en un incremento de su participación también electoral. Porque el Instituto tiene que promover tanto su participación electoral como la que no es en el ámbito completamente de una elección. Qué interesante, porque justamente esta que no es dentro del ámbito electoral, el dato es interesantísimo, repercute, promueve ya la participación electoral. ¿Qué dato es tan interesante? Ahora, aquí el tema es, bueno, sí, le toca esta parte del trabajo al INE, pero ¿cómo se implementa? Me hablan de esto y yo me imagino que a lo mejor están como capacitadores en la calle, pero no es cierto. Eso es lo que yo me imagino sin conocer. Mariana, ¿cómo se implementa esto? Pero sí puede ser que estemos como capacitadores. Una parte sí. Una parte está como capacitadoras y capacitadores en la calle, pero ¿cómo se implementa? Yo regreso a lo que nos establece la Legipe, a la de CIEC en particular, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. El artículo 58 de la Legipe, que luego es importante transmitirlo de que no nada más es nos lo apropiamos y ya, sino que viene desde un mandato legal, pero también hay un mandato constitucional. Y en ese mandato constitucional le da la atribución a los OPLES, a los organismos públicos locales, para que sean ellos quienes se encarguen de la educación cívica. Pero luego en la ley, justo por eso lo comenté, en la ley dice que será el INE quien lleve la rectoría de la educación cívica. Entonces, en esta actividad, en estas atribuciones combinadas, el INE implementa las actividades de educación cívica, primero en oficinas centrales, a través de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y de manera particular de la Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana, que dirige Yoali. Y en el ámbito local y distrital tenemos a las juntas locales y distritales, pero de manera particular quienes liderean estas actividades son las vocalías de capacitación electoral y educación cívica. Todo esto en coordinación con los organismos públicos locales, pero no solo, esto es como lo vemos como al interior. Al interior del Sistema Nacional de Elecciones está en las vocalías de capacitación, en la de CIEC y en los OPLES. Pero también trabajamos a través de aliados estratégicos y nuestros aliados estratégicos son el DIP, la Secretaría de Educación Pública, el INPI, SIPINA, FLAXO. Tenemos una serie de instituciones con las que nos coordinamos, hacemos un trabajo interinstitucional y nos apoyamos a través, en un trabajo colaborativo y sinérgico. No puedo decirte apoyo, sino más bien un acto colaborativo y sinérgico que hacemos con las instituciones. Pero como el INE tiene la rectoría, es el INE quien aprueba esta en cívica y después va sumando a las diferentes instancias. Tendremos que detallar en los aliados, pero como me quedo un minutito antes de irnos a corte, quiero preguntarte yo, Alicia, estoy entendiendo bien, entonces desde el INE se genera, digamos, la estrategia como un eje rector y de ahí se va hacia abajo con aliados, con los OPLES, con todo esto. Ahora, esto seguramente tiene una importancia. ¿Cuál dirías tú, en un minutito, qué es esta gran importancia de la estrategia? Bien, bueno, ¿qué es lo que busca la en cívica? Justamente hacer alianzas estratégicas, porque el INE por sí solo no podría lograr el amplio objetivo que tenemos establecido de llegar a toda la ciudadanía. O sea, tenemos una población amplia, tenemos una diversidad en todo el país, tenemos un territorio amplio, entonces difícilmente podremos llegar solo desde el INE hasta esos rincones a los que queremos llegar, porque, como bien ya lo dijo la licenciada Cornejo, lo hacemos desde los niños, ¿no? O sea, esta educación cívica se va haciendo también desde los niños, para eso necesitamos alianzas, como ya se mencionaron. Entonces, la importancia que tiene esta estrategia es justo generar una política pública que se puede implementar a través de alianzas estratégicas, porque solos no podríamos. Entonces, lograr ese trabajo coordinado entre todas las alianzas es lo que lo vuelve complicado, pero es lo que al final nos da los resultados que estamos esperando tener con la estrategia. Y yo nada más sumaría que para la implementación, adicional a cómo se hace de manera estructural, digamos, se llevan a cabo planes de implementación anuales. O sea, si bien la estrategia es una estrategia para tres años, cada año se hace una planeación de qué vamos a hacer en cada uno de esos años, se generan las acciones que vamos a hacer y se van implementando con los aliados estratégicos. Ah, pues si me permiten, déjenme hacer una pausa. Miren, hasta ahorita hemos hablado de esta estrategia nacional de educación cívica, digamos como en la parte preparativa, es decir, el antes. Vamos a un corte, ahorita que regresemos, hablamos de cómo se está realizando ya en este momento la estrategia y después veremos qué hay a futuro. No se vayan, esto es Democracia en la Mesa. La consulta infantil y juvenil es el momento para participar y que nos escuchen. Con esta ya son 10 consultas. Si tenemos entre 3 y 17 años, podremos opinar para que nuestros espacios sean más seguros, proteger al medio ambiente y a los animales y cuidarnos de las adicciones. Durante todo noviembre podremos compartir nuestras ideas en la plataforma virtual o en las casillas que instale el INE. Para saber más puedes visitar INE.amdx o llamar a INETEN. ¡Todo es la empresa más importante! INE Mi INE es confiable. Por eso va conmigo. A todas partes. Con mi INE me identifico. Y tomo las decisiones más importantes. Mi INE es una conquista de las mexicanas. Un logro de todas y todos. A los más jóvenes como yo, nos toca tramitarla, confiar y decidir. Te esperamos en los módulos de Atención Ciudadana. Yo, con mi INE, participo. INE Estamos de vuelta en este espacio, Democracia en la Mesa. Hoy hablando de un tema bien especial y sobre todo muy atractivo para nosotros como ciudadanos, como ciudadanos, que es la Estrategia Nacional de Educación Cívica. Fíjense que hace algún... Bueno, en el bloque anterior estábamos hablando, y me parece que por ahí cometí, Melena, una imprecisión al decir una estrategia de cultura cívica. Es de Educación Cívica. Y me decías, es importante hacer esta diferencia. ¿Por qué es importante? ¿Por qué ahora es Educación Cívica? Porque la Educación Cívica va más allá que solamente las creencias y valores. Va hacia la formación de las personas. Entonces, la Educación Cívica te lleva a un aspecto más formativo. Y fue una gran discusión. Yo lo pongo como anécdota. Todo el mundo me dice, es que eso es anecdotario. Todos hablamos de las anécdotas. Y creo que no es tan anecdotario, porque fue una gran discusión, porque nosotros nada más le queríamos llamar Estrategia Nacional de... Sí, era Educación Cívica, pero se le llamaba... El acrónimo era ENEC. ENEC. Nosotros, como área, la propuesta era ENEC. Y hubo una gran discusión de que le pusiéramos... Que no podíamos perder la continuidad de la encívica. Pero la estrategia que tuvimos en el 2017-2023 fue una estrategia de cultura cívica que era mucho más ambiciosa, que no nos permitía aterrizar, implementar una serie de proyectos que teníamos en la mira. Entonces, derivado del diagnóstico que Yoali ya mencionó, que se hizo un diagnóstico con diferentes análisis internos y análisis externos, entre ellos la INCUSI, para poder llegar a esta nueva estrategia. Este diagnóstico nos llevó más de un año de revisión. Y al aterrizarlo a un proceso formativo que podamos llevar a cabo todas las personas o todas las instituciones que estamos involucradas, se tomó la determinación que el acrónimo fuera ENEC. La cultura cívica con una C, para que quitara el tema de la cultura cívica que solamente se basa en... Que se basa en las... Además, estaba más centrado en el tema cultural de creencias y valores. Y ahora vamos a un aspecto formativo, que nos lleve al aspecto formativo. Y esto me llevaría a hablar de los ejes que tiene esta estrategia, que son dos ejes, el eje de formación y el eje de participación. Que el eje formativo ya va muy vinculado al objetivo general que lo comentó Yoali, que es el incrementar los conocimientos en materia de educación cívica, pero también desarrollar habilidades y actitudes cívicas en esa construcción ciudadana. Y el eje de la participación también, ya lo comentó Yoali, yo lo diría de otra manera, que va no solamente en la participación electoral, sino también en la participación comunitaria, derivado de las experiencias y del diagnóstico que ya hicimos y que no repetiré. Sí, importantísimo, porque como ciudadanos, de repente, nos... Digamos, nos es difícil asimilar la información o poner en práctica la información cuando nada más la recibimos y la recibimos y la recibimos, sin que haya realmente, bueno, un paso más como el que nos estás platicando. Y entonces Yoali, esto me daría a pie para preguntarte, bueno, ¿esta estrategia está dirigida a todo público? ¿Están pensando en alguien en particular? ¿Menores? ¿Mayores? ¿Cómo estamos? Bien, mira, como ya lo hemos dicho, esta estrategia partió de un diagnóstico. En ese diagnóstico se identificó un segmento de la población, que lo vamos a ir desglosando, porque no solo es uno solo, son como varios segmentos, en los que se identificó que eran quienes tenían como menores condiciones para poder participar o que son los que menos participan. Entonces, ¿a quién se dirige esta estrategia? El primer segmento es a jóvenes entre 18 y 29 años. ¿Por qué razón jóvenes entre 18 y 29 años? Porque se identificó que son los que en los procesos electorales, sobre todo en elecciones, porque el proceso electoral tiene amplias formas de participación, pero en elección, digamos, en voto, participan, tienen un índice menor de participación que la media. Es decir, algo pasa con los jóvenes en este segmento de edad, que votan menos que cuando ya pasan a la edad un poco de adulto, de joven, ya llegando hacia la adultez. Pero cuando son jóvenes, algo pasa con los jóvenes que participan menos en un proceso electoral en las urnas, es decir, a través de su voto. El otro segmento son mujeres, de todos los segmentos y grupos poblacionales, pero específicamente también vamos enfocados a precandidatas y candidatas que participan en un proceso electoral. ¿Por qué mujeres? Porque es uno de los grupos que se considera como uno de los grupos vulnerables para el ejercicio de derechos. No su falta de participación, sino su vulnerabilidad. Exactamente. Entonces, ese caso lo tenemos con mujeres, lo tenemos con personas indígenas, por eso estamos enfocados también a 44 distritos que tienen población indígena y afromexicana. El otro es población infantil y juvenil, también por su situación de vulnerabilidad. Y ciudadanía residente en el extranjero. Aquí teníamos, hay una, que creo que en este último proceso electoral, pues nos dio como un vuelco, porque antes teníamos una poca participación desde el extranjero. En este proceso, como ustedes bien lo pudieron ver, bueno, tuvimos una amplia participación desde el extranjero, pero bueno, traemos como foco también el seguir incentivando la participación de mexicanos y mexicanas que residen en el extranjero. Y el último son funcionarios y funcionarias que forman parte de la estructura del propio Instituto Nacional Electoral, sobre todo de nuestros órganos desconcentrados. ¿Por qué razón? Porque para que ellos puedan formar, necesitan tener habilidades y capacidades y conocimientos para poder formar ciudadanía. Entonces, esos son los segmentos de población a los que está dirigida la INCIVICA para este periodo del 2024 al 2026. Me parece particularmente interesante el tema de las vulnerabilidades y concretamente, bueno, pues las poblaciones originarias y afrodescendientes, afromexicanas. Y aquí en este caso, pues me gustaría que nos detallan un poquito más, ¿cómo se trabaja especialmente con ellos? Y luego en general, ¿cuáles son las acciones que se realizan? Tenemos proyectos específicos para, muy orientados a cada uno de estos públicos. Tenemos 47 acciones operativas que se desprenden de cuatro líneas de acción. Y estas líneas de acción vienen de los dos ejes de los que hemos hablado, de la formación y la participación ciudadana. Y esto los aterrizamos en actividad, en proyectos específicos. Por ejemplo, no te tocó a ti, pero hace menos de un mes que hablamos sobre el tema de la consulta infantil y juvenil, que aprovecho para invitarlas, invitarlos para que las niñas, niños y adolescentes desde los 5 a los 17 años puedan participar en la consulta infantil y juvenil en su décima tercera edición que tenemos en el mes de noviembre de este año. Entonces, está focalizada para las niñas, niños y adolescencias en este tipo de actividades para que los podamos escuchar. Pero tenemos un programa que llamamos Impulso de Participación Política de las Mujeres, que está destinado a las mujeres de la sociedad civil. Y tenemos otro que está destinado, y se me fue el nombre en este momento, también para las mujeres, sobre todo a las mujeres candidatas que están en el... o que acaban de ganar una elección o que se preparan para ser candidatas o ya actuar en un cargo público, desempeñarse en un cargo público y estamos en este proyecto en este momento, seguramente es el proyecto de liderazgo de las mujeres, el programa de liderazgo... estamos trabajando en este proyecto en este momento. Tenemos cursos de capacitación dirigidos a las servidoras públicas que trabajamos en esta institución. Tenemos otro que se llama la... aplicamos la Encuesta Nacional de Cultura Cívica, que la estamos previendo para el año que entra, con la intención de conocer cuál es... cuál es el contexto de la ciudadanía, cuál es el estado de la ciudadanía, si ha cambiado en cinco años del 2020 que se aplicó la INCUSI al 2025 que pretendemos aplicar la... el año que entra. Tenemos el... el índice de desarrollo democrático que también nos permite conocer. Tenemos para las juventudes otro proyecto que se llama Soy Digital, Ciudadanía Digital. Entonces, entre... entre varios proyectos están focalizados a un público específico y por supuesto tenemos actividades dirigidas a la población en general. Cuando hablamos... cuando digo población en general es porque no solamente que las personas de 18 años y más puedan participar, sino que a la ciudadanía... se construye ciudadanía desde la niñez. No... no puedes construir ciudadanía cuando llegas a los 18 años y por arte de magia ya eres ciudadano al recibir tu credencial. Y cuando hablo de ciudadanía me hablo de ciudadanía plena, no ciudadanía nada más porque ya llegaste a los 18 años y te entregaron tu credencial y ya puedes ir a los antros, ¿no? Sino porque hay que ejercer los derechos y poder identificar todas las obligaciones además de los derechos y... y desarrollar competencias para poderlos... para poder ser ciudadanas en plenitud. Sí, sin duda. Es importantísimo hablar de los aliados estratégicos, pero déjenme rápidamente hacer una pausa y volvemos para platicar este tema. No se vayan, hoy estamos hablando de la Estrategia Nacional de Educación Cívica 2024-2026. Aquí en Democracia en la Mesa, una pausa y regresamos. Mi INE es confiable. Por eso va conmigo a todas partes. Con mi INE me identifico y tomo las decisiones más importantes. Mi INE es una conquista de las mexicanas, un logro de todas y todos. A los más jóvenes como yo nos toca tramitarla, confiar y decidir. Te esperamos en los módulos de Atención Ciudadana. Yo con mi INE participo. INE. Ya están disponibles los últimos resultados del monitoreo que realizaron el INE y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estos son los datos sobre la distribución del tiempo en los medios de comunicación, en las campañas a la presidencia. Candidatura por la coalición Sigamos Haciendo Historia, 818 horas, 45 minutos, 3 segundos. Candidatura por la coalición Fuerza y Corazón por México, 742 horas, 33 minutos, 23 segundos. Candidatura por el Partido Movimiento Ciudadano, 460 horas, 15 minutos, 57 segundos. Dale click y conoce más. INE. Estamos de vuelta en Democracia en la Mesa. Hoy hablando de la Estrategia Nacional de Educación Cívica 2024-2026, con la Directora Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica, Marilena Cornejo, y con la Directora de Educación Cívica y Participación Ciudadana, Joali Monroy, a quien le quiero pedir, Joali, le quiero pedir detalles de lo que ya estábamos esbozando un poco en el primer bloque. Esa estrategia se basa también en el apoyo de aliados estratégicos. Ya nos decían un poco quiénes son ellos, pero bueno, ahora platicanos cómo se trabaja, cómo nos apoyan estos aliados estratégicos. Claro. Bien, bueno, pues se diseña, como ya lo dijimos en bloques anteriores, se diseña un plan de implementación y por cada plan de implementación se diseña una acción operativa, bueno, no una, varias acciones operativas, y a partir del diseño de la acción operativa definimos cuáles van a ser los aliados con los que vamos a ir trabajando para el desarrollo de las actividades. ¿Quiénes son o qué tipo de instituciones son estos aliados? Bueno, el principal aliado del Instituto Nacional Electoral son los organismos públicos locales, como bien ya se comentó, por esta facultad constitucional que tienen de implementar la educación cívica en las entidades, está acotado a procesos electorales locales, pero bueno, son ellos quienes son nuestros principales aliados en las entidades para poder llegar de manera territorial. Tenemos otros aliados, instituciones públicas, como ya se ha comentado, la CEP, el DIF, CIPINA, y diversas instituciones que se van a coordinar, incluso el Congreso, cuando hacemos Parlamento Infantil y Juvenil, que también llevamos a cabo de manera coordinada con el Congreso. Tenemos organizaciones de la sociedad civil, tenemos tanto instituciones nacionales como instituciones internacionales. ha participado con nosotros en algunos proyectos UNICEF, el PNUD, que es de la ONU, exactamente la OEA, que también ha participado en algunos proyectos que hemos realizado. Por ponerte un ejemplo, uno de los proyectos que tenemos ahorita en implementación, consulta infantil y juvenil, ¿con quiénes se hace? Alianzas OPLES, CEP, porque nos tienen que, vamos con ellos para que nos ayuden a entrar a las escuelas, autoridades educativas, tanto nacionales como locales, para que podamos tener el acceso. Trabajamos con Flaxo, todo lo que fue el contenido, el desarrollo conceptual de la consulta, qué íbamos a preguntar, cómo íbamos a poner las preguntas, cuántas preguntas y demás. Todo ese desarrollo conceptual nos apoyó la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Tenemos un comité técnico de acompañamiento que está integrado por CIPINA, por UNICEF, por el INPI, por la CEP y por organizaciones sociales. Entonces, para cada proyecto hacemos algo parecido, nos allegamos de alianzas, tanto aquí a nivel central como en los estados. También se integra en cada entidad un consejo coordinador para la implementación de la consulta, en donde también a nivel local se buscan las alianzas locales para poder llevar a cabo la consulta infantil y juvenil. Entonces, así es como funcionamos para casi todos los proyectos que tenemos, a través del desarrollo de alianzas para poder tener un mayor impacto. Muy bueno, pues déjame aprovechar, ya que tocas esto, ya habíamos dicho la consulta infantil y juvenil, yo no sabía que era parte de esa estrategia, me parece muy interesante invitar a la gente, ¿no? Claro, sí, ya lo habían comentado a la licenciada Cornejo, pero los invitamos que por favor participen durante el mes de noviembre, niños, niñas y adolescentes. Lo pueden hacer a través de nuestra página de internet, va a haber una plataforma, pero también va a haber instalación de algunas casillas en espacios públicos, en algunas escuelas también habrá coordinación interinstitucional para llegar a algunas escuelas. Entonces, pues que busquen una casilla y puedan participar con el INE para que nos hagan saber su opinión respecto de los temas que les interesa saber. Sí, siempre es bien interesante como ciudadano, como reportero, acudir a ver esos ejercicios en donde los menores de edad están participando en estos ejercicios. Bueno, vamos a hablar un poquito de, digamos, de aquí en adelante. Me imagino que este programa, como todos, tendrán una serie de indicadores que hay que cumplir, habrá un monitoreo de resultados y, bueno, pues al respecto quiero preguntarles, ¿cómo trabaja, cómo se hace el monitoreo? Sí, fíjate que es una muy buena pregunta porque era una de nuestras grandes áreas de oportunidad contar con un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación. Y por primera ocasión hicimos este sistema, estamos desarrollando este sistema de seguimiento integral para poder establecer indicadores de gestión, indicadores de desempeño y una plataforma que sistematice toda esta información, pero también indicadores de impacto y un consejo de evaluación. O sea, no solamente queremos que se hagan las cosas, que tengamos los resultados, siempre tenemos, generalmente tenemos resultados numéricos y decimos, llegamos a 15 millones, llegamos a 20 millones, llegamos a 10 millones, llegamos a 5 millones, llegamos a 3 millones, pero ¿qué impacto tuvo? ¿Cómo funcionó o no funcionó el proyecto que estamos implementando? Entonces, estamos implementando por primera ocasión este sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación y con una plataforma, pero con un consejo de evaluación. ¿Y quiénes integran este consejo de evaluación? Este consejo de evaluación lo integramos por la presidenta de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, por una secretaría técnica que recaería sobre la DCIEC, particularmente sobre mí, la dirección ejecutiva, y cinco personas que representan a los OPLES de las cabeceras de circunscripción. Son cinco OPLES, el OPLES de Jalisco, el OPLES de Nuevo León, el OPLES de Meri, no, de... ¿Yucatán? El OPLES no, ahí es Jalapa, el OPLES de Jalapa, el OPLES de la Ciudad de México y el OPLES del Estado de México. Pero también hay cinco vocales de capacitación electoral y educación cívica que después de las cabeceras de circunscripción los integramos con el criterio de las entidades que tengan una mayor participación, una mayor cantidad de habitantes. Y ahora sí estaría Yucatán, estaría Puebla, estaría Chocán, Sonora y Tamaulipas, que serían las cinco entidades. Entonces, ya se instalaron este consejo, vamos a empezar a funcionar a partir de enero del año que entra porque apenas se está llevando a cabo la primera etapa de implementación de esta encívica. La aprobó el Consejo General en febrero, nos llevó todo este periodo de socialización. Estamos terminando con el periodo de socialización, pero a nivel central estamos trabajando ya con una serie de proyectos que te acabo de mencionar y este consejo a partir del año que entra empezará a llevar a cabo, a darle el seguimiento a todas estas actividades que estamos implementando. Pues en toda esta charla la verdad es que hemos hablado ya de un poco de cómo abunda la encívica, la cultura, a la participación ciudadana. Pero no quiero dejar de preguntar, ya que estamos hablando ahorita un poquito de lo que viene a futuro. Bueno, le quedan 2024, 2026. ¿Qué viene a futuro? ¿Qué proyectos hay que se están poniendo en marcha? Hablamos de la parte de la socialización y entonces luego qué viene. Sí, mira, bueno, ya desde 2024 traemos ya actividades de implementación. Tanto el primer semestre de 2024 tuvimos la socialización de la estrategia, tuvimos que hacer una pausa por la jornada electoral y en el mes de agosto y septiembre tuvimos ya tanto la presentación, bueno, en julio la presentación nacional y durante agosto y septiembre las presentaciones locales. Esa socialización ya se hizo, no sin antes decir, bueno, pero la consulta infantil trae un trabajo de preparación de meses antes, es decir, ya traíamos implementación de algunas de las acciones que estamos realizando. Actualmente traemos varios proyectos ya en implementación a partir del 2024, pero sí tenemos algunos proyectos que todavía están en desarrollo para implementarse hacia 2025 y 2026. Por ponerte algunos ejemplos de proyectos que estamos apenas trabajando en el desarrollo y que evidentemente pues también tiene que ver con que se pueda contar con los recursos presupuestales para poderlos implementar, traemos un proyecto para incentivar la participación de funcionarios de mesas directivas de casillas. Hemos identificado las últimas estrategias de capacitación y asistencia electoral que ha costado un poco convencer a los ciudadanos para que participen en una casilla el día de la jornada. Entonces estamos trabajando un proyecto que nos ayude a que los supervisores y los CAES puedan incentivar la participación de los funcionarios de mesa directiva de casilla. Estamos buscando también involucrar a las propias juventudes para evitar a los jóvenes. O sea, si son los que menos quieren participar, que sean mismos promotores jóvenes que vayan y promuevan el que participen en las universidades para que puedan participar cuando haya alguna de las actividades del proceso electoral, ya sea funcionarios, ya sea observadores, ya sea incluso como supervisores y CAES en el caso que así aplique. Entonces estamos haciendo y diseñando algunos otros proyectos que se van a implementar en 2024 y 2025. Pero bueno, este sistema de monitoreo que también comentaba la licenciada Cornejo, además de evaluar los indicadores, evalúa justamente también las acciones que vamos a desarrollar hacia adelante y las que ya hicimos. Es decir, hace una evaluación integral tanto de lo que hemos hecho y qué resultados hemos obtenido como de lo que vamos a implementar para al final hacer una evaluación general de la estrategia y decir esto funcionó, esto no funcionó, hay que seguirle apostando aquí o acá o hay que cambiar el rumbo sobre alguna otra actividad o acción que sea necesaria para el fortalecimiento de la cultura cívica en nuestro país. Yoli, pues muchísimas gracias por tu participación. Déjame cerrar rápidamente con Melena con un minuto. Me queda un minuto, pero no quiero dejar de preguntar. ¿Hay retos todavía por implementar? Sí, retos importantísimos. Un reto fundamental para el Instituto Nacional Electoral es el presupuesto. De verdad es cómo llegas a 130 millones de ciudadanas y ciudadanos con presupuestos tan limitados. Por eso vienen las alianzas estratégicas que llevamos a cabo y hay recortes presupuestales. El recorte presupuestal siempre te lleva a que recortes todo menos proceso electoral para garantizar la participación ciudadana. Ese es uno de los retos fundamentales que yo podría decir que también se desprenden de otros porque de ahí se desprenden otros. El tema de la desinformación. ¿Cómo contrarrestamos la desinformación ante esta vorágine que hay de las redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram y todas estas redes sociales que existen y que te han llevado al tema de la desinformación? ¿Cómo llevamos a cabo campañas que puedan tocar? Yo siempre digo que toquen corazones, que no solamente escuches y ya, sino que toquen y que pueda haber un impacto a la hora de que elaboramos estas campañas y cómo buscamos cuáles sean los medios apropiados para llegarle a cada grupo etario o a cada sector de la población que está dentro de nuestros públicos objetivos. Correcto. Pues muchísimas gracias, Marielena Cornejo, directora ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica. Y muchísimas gracias, Joali Monroy, directora de Educación Cívica y Participación Ciudadana. Les agradezco mucho el haber participado y también gracias a ustedes que nos han acompañado en esta nueva emisión de Democracia en la Mesa. Les recuerdo, por supuesto, que esta es una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social y los invito, como siempre, a seguirnos en nuestras redes sociales en donde podrán encontrar toda la información relacionada con la encívica. Gracias y nos vemos en una siguiente emisión de Democracia en la Mesa.